La Luzaranta si se puede, si se puede No, dice la gente, yo creo que si va a ganarse la Luz Con la cara en gusto, papá La segunda finalista es... San Luis ¡No, no, 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 no Tiene que ganar Tabasco Tabasco, vamos tú pues, Tabasco Pero si dicen que ella cumplió la corona y gana es verdad Que yo creo que sí es verdad, tiene que ganar Tabasco Tabasco, tienes que ser tú ¡No, no! No, si fue, es verdad lo que dijeron que ella compró No puede ser Ay, no, otra vez es reina, se pasaron No, no, no